Mi mala madre mía me vigilaba porque le habían dicho que yo me podía poner loco porque un muchachito que escribía en el periódico y que podía hacer poemas y cuentos y todo eso en el fondo era una especie de desatino Mucha gente confunde la historia de un país con su historia militar golpes de estado, guerras civiles, victorias y derrotas olvidando la historia civil y por ende la historia de sus ciudadanos Ramón González Paredes es un humanista que ha dedicado su existencia a la búsqueda de la sabiduría y el progreso El camino socrático de Ramón González Paredes por la incertidumbre lo hace uno de los notables constructores de nuestro gentilicio, un gran venezolano El ser humano muchas veces no sabe donde termina el hábito donde el hábito se convierte en costumbre y donde la costumbre va marcándole el destino al ser en su existencia Los timbales del día murieron con un hondo responso de nieve y la noche en su escoba de bruja olvidada vio nacer el cocuyo con carne y palabra en la arena ahí está tu contrario En nombre de la República y para la autoridad de la ley les confiero el título correspondiente a los estudios que han realizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!